El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En los callejones empedrados de Montmartre, el aire vibraba con el bullicio de los cafés y los murmullos de los artistas callejeros. Marina, la intrépida exploradora y astuta detective, se deslizaba entre las sombras, su capa ondeando tras ella. Bajo su sombrero de ala ancha, sus ojos brillaban con la promesa de aventura. Esa noche, sin embargo, no era Marina quien caminaba por las calles de París. En lugar de ello, había adoptado la identidad de Rosaura, una mujer de pelo rubio corto y elegante, con un estilo tan encantador como engañoso. Rosaura se deslizaba por las calles con una gracia felina, su vestido de seda ondeando con cada paso. Había sido contratada para resolver un misterio intrigante que había dejado perplejos a los mejores detectives de la ciudad. Un robo en el ubre, una serie de pinturas desaparecidas sin dejar rastro alguno. Mientras Rosaura investigaba, su mente estaba afilada como una navaja, cada detalle observado con agudeza. Pero, a medida que profundizaba en el caso, se encontró envuelta en una red de engaños y secretos que iban más allá del simple robo de arte. En el corazón de París, entre las luces titilantes y las sombras ansantes, Rosaura se encontró enredada en una trama mucho más oscura de lo que había anticipado. ¿Qué misterios acechaban en las sombras de la ciudad de la luz? Y, lo más importante, ¿podría Rosaura resolver el caso y salir ilesa? Así, en el primer capítulo de esta historia, la transformación de Marina en Rosaura marcó el comienzo de una aventura extraordinaria que la llevaría a enfrentarse a peligros inimaginables y descubrir verdades que desafiarían su comprensión del mundo. El telón se levantaba sobre un escenario lleno de promesas, donde cada sombra ocultaba un secreto y cada paso llevaba a un nuevo misterio por resolver. Y así, con el corazón latiendo con anticipación, nos adentramos en el siguiente capítulo de esta cautivadora historia. Rosaura se sumergió en el bullicio de París, decidida a desentrañar los misterios que envolvían el robo en el ubre. Con cada paso, absorbió la esencia de la ciudad, absorbiendo su cultura y su encantó con la misma destreza con la que tejía su nuevo personaje. Para Rosaura, la transformación no era solo una cuestión de apariencia, era una inmersión total en un mundo desconocido. Estudió cada rincón de París, cada historia y leyenda que pudiera proporcionarle una pista sobre el caso que tenía entre manos. Se sumergió en la historia del arte francés, devorando libros sobre los maestros impresionistas y los secretos ocultos tras las obras maestras del ubre. Aprendió sobre la aristocracia francesa, sus intrigas y sus rivalidades, tratando de discernir quién podría estar detrás del robo de las valiosas pinturas. Pero su trabajo no se limitaba solo a la investigación intelectual. Rosaura también se sumergió en la vida cotidiana de París, frecuentando cafés y salones de moda, mezclándose con la élite de la sociedad parisina. Aprendió a hablar con fluidez el idioma francés, adoptando el acento y las costumbres locales con una facilidad sorprendente. Con cada nueva pieza de información que recopilaba, Rosaura tejía los hilos de su nuevo personaje con habilidad y precisión. Se convirtió en la encarnación misma de la elegancia parisina, con un toque de misterio que la hacía aún más intrigante para aquellos que la rodeaban. Pero, a medida que profundizaba en su papel, Rosaura también descubría que la verdadera naturaleza del caso iba mucho más allá de lo que había imaginado. Los secretos que acechaban en las sombras de París eran más oscuros y peligrosos de lo que había anticipado, y cada nueva pista que descubría la llevaba más cerca del corazón de la conspiración. Así, mientras Rosaura se sumergía más profundamente en su papel, también se encontraba cada vez más cerca de la verdad detrás del robo en el ubre. Pero, a medida que se acercaba al final de su búsqueda, también se enfrentaba a la posibilidad de descubrir secretos que podrían cambiar su vida para siempre. Rosaura, envuelta en el aura de su nuevo personaje, se sumergió más profundamente en la intrincada red de intrigas que rodeaba el robo en la familia adinerada. Como la distante prima que nadie conocía, se movía entre los miembros de la familia con la gracia de un fantasma, observando y escuchando cada susurro y cada secreto que se deslizaba entre las sombras de su linaje. Su primera pista la llevó a Nerina, la hermana menor de uno de los hijos de la familia. Acompañada de Nerina, Rosaura se adentró en el bullicio de las boutiques de lujo de París, cada escaparate brillando con la promesa de un mundo de riqueza y glamour. Mientras caminaban entre las tiendas, Rosaura observaba con agudeza cada movimiento de Nerina, cada palabra que salía de sus labios. Estudiaba su forma de vestir, sus gustos y sus disgustos, tratando de descifrar el enigma que se ocultaba tras la fachada de la joven mujer. Poco a poco, Rosaura comenzó a tejer los hilos de la historia de Nerina, descubriendo sus deseos y aspiraciones, sus miedos y sus secretos más profundos. Pero, a medida que profundizaba en la vida de la joven mujer, también se encontraba cada vez más cerca de la verdad detrás del robo en la familia adinerada. Nerina, con su apariencia de fragilidad y su espíritu inquebrantable, se convirtió en una pieza clave en el rompecabezas que Rosaura estaba tratando de resolver. A través de sus conversaciones y encuentros, Rosaura comenzó a vislumbrar los hilos que conectaban a Nerina con el misterio que había llevado al robo en la familia adinerada. Pero, mientras se adentraba más y más en la vida de Nerina, también se encontraba cada vez más cerca de descubrir la verdad que se ocultaba detrás del robo. Y, con cada nuevo descubrimiento, se acercaba un paso más al corazón de la conspiración que había llevado al crimen que estaba tratando de resolver. Así, en el tercer capítulo de esta cautivadora historia, Rosaura se encontraba enredada en una red de secretos y mentiras. Cada paso que daba la acercaba más al corazón del misterio que envolvía a la familia adinerada. Y, con el coraje y la astucia que la caracterizaban, estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Después de un largo día sumergida en su papel como Rosaura, Marina regresó a su casa en el corazón de París. Allí, lejos de las miradas indiscretas, se despojó de su disfraz y volvió a ser ella misma, Marina, la intrépida exploradora y astuta detective. Con un suspiro de alivio, Marina se dejó caer en el sofá de su apartamento, rodeada por las sombras reconfortantes de la noche. Tomó su cuaderno de notas y comenzó a registrar meticulosamente todo lo que había descubierto en su investigación. Cada nombre, cada pista, cada detalle importante quedó plasmado en las páginas de su diario, un registro inestimable de su progreso en el caso. Al día siguiente, Marina se preparó para otro día de investigación, esta vez bajo su propia identidad. Sabía que debía ser cautelosa, mantener su verdadera naturaleza oculta mientras continuaba su búsqueda de la verdad detrás del robo en el ubre. Su primer encuentro fue con Nerina, la hermana menor de uno de los miembros de la adinerada familia sospechosa. Acompañándola en un día de compras por las exclusivas boutiques de París, Marina observó cuidadosamente cada gesto, cada palabra, en un intento por desentrañar el misterio que rodeaba a la familia. Nerina resultó ser una joven encantadora, pero Marina detectó un atisbo de descontento bajo su fachada de jovialidad. Había algo más en ella, algo que no cuadraba del todo con la imagen perfecta que intentaba proyectar. Marina tomó nota mental de esta observación, consciente de que podría ser una pista crucial en su investigación. Al regresar a su apartamento al final del día, Marina revisó sus notas una vez más, buscando cualquier indicio que pudiera haber pasado desapercibido. Mientras lo hacía, una sombra se deslizó por el rabillo de su ojo, una figura que se movía con una confianza arrogante. Se volvió para encontrarse con Mariano, el primo de Nerina, parado a la puerta de su apartamento con una sonrisa descarada en el rostro. Era un joven apuesto, pero su actitud arrogante y su mirada desafiante dejaban claro que no sería fácil tratar con él. Con una sonrisa que apenas ocultaba su astucia, Marina saludó a Mariano, consciente de que este encuentro podría llevarla a un paso más cerca de la verdad que tanto buscaba. En las sombras de la noche parisina, el fuego había comenzado y Marina estaba decidida a ganar. La tarde se deslizaba suavemente sobre los tejados de París cuando Rosaura se encontró con el único hijo de la familia adinerada, el primo de Nerina y Mariano. Su nombre era Alejandro, un joven de mirada penetrante y una sonrisa cálida que parecía iluminar la habitación. A medida que conversaban, Alejandro compartió detalles íntimos de su vida, confiando en Rosaura de una manera que sorprendió incluso a ella misma. Habló de sus sueños y aspiraciones, de los desafíos que enfrentaba como heredero de un imperio familiar, y Rosaura escuchó atentamente, absorbida por cada palabra. A medida que la conversación avanzaba, Rosaura descubrió una conexión inesperada con Alejandro. A pesar de sus diferencias de origen y posición social, encontraron puntos en común en sus experiencias y sueños compartidos. Había una chispa entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Juntos, exploraron las calles de París, sumergiéndose en su belleza y misterio con una sensación de asombro compartido. Se rieron y compartieron confidencias, creando un vínculo que parecía fortalecerse con cada momento que pasaban juntos. Para Rosaura, la amistad con Alejandro fue un descubrimiento inesperado en medio de su búsqueda de la verdad. En él encontró no sólo un aliado, sino también un amigo en quien podía confiar en los momentos de incertidumbre. Y así, en la tranquila calidez de la tarde parisina, Rosaura y Alejandro forjaron un lazo que trascendía las barreras de la sociedad y el tiempo. En un mundo lleno de secretos y sombras, encontraron luz y camaradería en la compañía del otro, preparándose para enfrentar juntos los desafíos que aún estaban por venir. La noche de la gran cena familiar había llegado y Rosaura se encontraba entre los invitados, acompañada por Alejandro. El ambiente estaba impregnado de opulencia y elegancia, con mesas adornadas con exquisitos centros de flores y luces titilantes que danzaban en las paredes. Mientras se mezclaban entre los invitados, Alejandro compartió con Rosaura sus pensamientos sobre el crimen millonario que había conmocionado a la familia. Explicó que, aunque era un asunto importante, creía que era esencial aprender a valorar las cosas que realmente importaban en la vida, como el amor y la amistad. Rosaura asintió con respeto, comprendiendo la perspectiva de Alejandro. Aunque estaba comprometida con resolver el misterio del robo en el ubre, también reconocía la importancia de recordar lo que realmente importaba en la vida. Mientras la noche avanzaba, Rosaura habló con varios miembros de la familia, cada uno con su propia historia y secretos ocultos. Observó las interacciones entre ellos, buscando pizcas que pudieran arrojar luz sobre el misterio que había llevado a la familia al centro de la atención. Habló con la matriarca de la familia, una mujer de mirada aguda y voz suave que parecía ocultar más de lo que revelaba. Escuchó atentamente las historias de los primos y hermanos, buscando inconsistencias o pistas que pudieran ayudarla en su investigación. Entre los invitados, Rosaura también encontró a Nerina y Mariano, cada uno con su propio aire de misterio y complicación. Observó sus interacciones con atención, tratando de discernir la verdad detrás de las máscaras que llevaban puestas. A medida que la noche llegaba a su fin, Rosaura se dio cuenta de que la cena había sido sólo el comienzo de una serie de revelaciones y descubrimientos que la llevarían más cerca de la verdad que tanto ansiaba. En el brillo de las luces de la sala, entre risas y conversaciones, se escondían secretos que sólo esperaban ser descubiertos. Y Rosaura estaba decidida a descubrirlos, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le llevara. Rosaura se encontraba en una encrucijada. Mientras continuaba su investigación en la cena familiar, una figura en particular llamó su atención, el tío de Alejandro, un hombre de aspecto distinguido y una mirada penetrante que parecía esconder más de lo que revelaba. Observando desde la distancia, Rosaura notó pequeños detalles en el comportamiento del tío que le hicieron sospechar. Un gesto furtivo aquí, una mirada evasiva allá. Eran indicios sutiles, pero suficientes para encender la llama de la duda en la mente de Rosaura. Sin embargo, Rosaura sabía que no podía permitirse actuar precipitadamente. Debía seguir siendo discreta, ocultando su verdadera identidad mientras continuaba su investigación. No podía arriesgarse a alertar a su sospechoso antes de tener pruebas concretas en su contra. Mientras tanto, en la tranquilidad de su apartamento, Rosaura revisaba su lista de puntos que cerrar, anotando cada detalle que necesitaba investigar más a fondo. Había pistas que necesitaban ser seguidas, conexiones que necesitaban ser exploradas. Y en el centro de todo estaba el tío de Alejandro, una sombra que se alzaba sobre el misterio del robo en el ubre. Con una determinación implacable, Rosaura trazó un plan meticuloso para desentrañar la verdad oculta tras el crimen. Cada paso, cada movimiento, estaba cuidadosamente calculado para acercarla un poco más a la resolución del caso. Pero, en el fondo de su mente, las sospechas sobre el tío de Alejandro seguían creciendo, como una sombra que se alargaba en la oscuridad. ¿Era él el culpable detrás del robo en el ubre? ¿O había algo más oscuro y retorcido acechando en las sombras? Con el corazón lleno de determinación y la mente aguda como una navaja, Rosaura se preparó para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, con la noche envolviendo la ciudad en su manto de misterio, Rosaura se sumergió una vez más en las sombras, lista para enfrentar su destino con valentía y determinación. Las sospechas seguían acechando en la mente de Rosaura como sombras en la oscuridad. Decidió abordar el asunto directamente, así que concertó una reunión con los tres padres hermanos de Marina, Nerina, Alejandro y Nita, quien ahora conocía su verdadera identidad. La reunión se llevó a cabo en un elegante café parisino, donde Rosaura se sentó con los tres patriarcas de la familia. Los rostros familiares, aunque amables, no lograban ocultar la tensión que se acumulaba entre ellos. Con cautela, Rosaura planteó sus preocupaciones sobre el robo en el ubre y expresó sus sospechas hacia el tío de Alejandro. Observó atentamente las reacciones de los tres hombres, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar o descartar sus sospechas. Las respuestas fueron vagas y evasivas, lo que solo sirvió para alimentar las sospechas de Rosaura. Había algo en la forma en que evitaban su mirada, en la forma en que hablaban, que la llevaba a creer que estaban escondiendo algo. Pero a medida que la conversación continuaba, Rosaura también detectó destellos de sinceridad en sus palabras. Hablaban de la familia con amor y dedicación, y Rosaura podía ver la angustia en sus ojos al enfrentarse a la posibilidad de que uno de los suyos fuera responsable del crimen. Al final de la reunión, Rosaura se encontró en un callejón sin salida. Las sospechas seguían siendo solo eso, sospechas. No tenía pruebas concretas que incriminaran al tío de Alejandro, pero tampoco podía ignorar la sensación persistente en su interior. Decidida a desentrañar la verdad, Rosaura regresó a su apartamento con un nuevo sentido de determinación. Sabía que aún quedaban piezas del rompecabezas por encajar, y estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar cuán oscuros fueran los secretos que acechaban en las sombras de la familia. Con cada paso que daba, Rosaura se acercaba un poco más a la verdad detrás del robo en el ubre. Pero también sabía que, en un mundo lleno de secretos y mentiras, la verdad podía ser más peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. Rosaura se encontraba en un dilema angustiante. A pesar de haber compartido momentos íntimos con Alejandro y haberse sentido atraída por su encanto y calidez, las sospechas sobre su familia, especialmente a Cianita, la invadían como un oscuro nubarrón. Cada vez que se acercaba a Alejandro, sentía una mezcla de emoción y temor. Por un lado, anhelaba su compañía y encontraba consuelo en su presencia. Por otro lado, no podía ignorar las sospechas que pesaban sobre él y su familia. Las dudas atormentaban a Rosaura mientras navegaba por las calles de París, tratando de desentrañar los enigmas que rodeaban al robo en el ubre. Cada pista que seguía parecía llevarla más cerca de la verdad, pero también la alejaba más de la certeza que anhelaba. A pesar de sus sentimientos encontrados, Rosaura sabía que no podía permitirse distraerse por sus emociones. Debía mantener su mente clara y enfocada en la tarea que tenía entre manos, resolver el caso y descubrir la verdad detrás del crimen. Sin embargo, mientras continuaba su investigación, sus encuentros con Alejandro se volvían cada vez más frecuentes y la atracción que sentía por él se intensificaba con cada encuentro. Se encontraba atrapada en una telaraña de emociones confusas, luchando por mantenerse firme en su determinación de descubrir la verdad, incluso cuando eso significaba enfrentarse a sus propios sentimientos. Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, Rosaura se preparaba para enfrentar el siguiente capítulo de su investigación. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de peligros, pero también sabía que debía continuar, no solo por el bien del caso, sino también por su propia integridad y la de aquellos a quienes había jurado proteger. Un día soleado en París encontró a Rosaura y Alejandro paseando por los encantadores jardines de la ciudad. Mientras el sol filtraba sus rayos a través de las ramas de los árboles, Rosaura sintió una calidez reconfortante que parecía disipar las sombras de sus dudas. En medio de la conversación, Alejandro compartió detalles íntimos sobre su vida, revelando sus temores y anhelos más profundos. Sus palabras resonaron en el corazón de Rosaura, y poco a poco, las sospechas que había albergado hacia él comenzaron a desvanecerse. Entre risas y confidencias, Rosaura se dio cuenta de que Alejandro no podía ser el culpable del robo en el ubre. Había una sinceridad en sus palabras y una honestidad en su mirada que la convencieron de su inocencia. Se sintió aliviada y reconfortada por esta revelación, pero también confundida por las emociones encontradas que la invadían. A medida que pasaban el día juntos, Rosaura y Alejandro se encontraron cada vez más cercanos, compartiendo una conexión que parecía trascender las barreras del tiempo y la identidad. Se sintieron atraídos el uno por el otro, como imanes destinados a encontrarse en medio de la oscuridad y el misterio. Sin embargo, a pesar de la felicidad que encontraron en la compañía del otro, Rosaura sabía que no podía ignorar su verdadera identidad. Sabía que no era Marina, la intrépida exploradora y astuta detective, sino Rosaura, una mujer que se había sumergido en un mundo de engaños y secretos para resolver un crimen. A medida que el día llegaba a su fin, Rosaura se encontró dividida entre la alegría de haber encontrado a alguien con quien compartir su vida y el peso de la mentira que había construido a su alrededor. Sabía que debía enfrentar la verdad, no solo sobre el caso que estaba investigando, sino también sobre quién era realmente y qué significaba para su futuro con Alejandro. Con el corazón lleno de amor, pero también de incertidumbre, Rosaura se preparó para enfrentar las decisiones difíciles que aún estaban por venir. Sabía que no serían fáciles, pero también sabía que debía enfrentarlas con valentía y determinación, por el bien de su propia integridad y la del hombre al que había llegado a amar. Rosaura se encontraba inmersa en el torbellino de emociones que acompañaban su creciente relación con Alejandro cuando una revelación inesperada sacudió su mundo cuidadosamente construido. Mientras continuaba su investigación en las sombras del caso del robo en el Ubre, uno de los miembros de la familia adinerada descubrió su verdadera identidad. La verdadera Rosaura había aparecido, arrojándolo sobre la farsa que había creado para infiltrarse en el círculo de sospechosos. El descubrimiento provocó una tormenta de emociones en el corazón de Rosaura. Por un lado, se sintió aliviada de que la verdad finalmente saliera a la luz, liberándola del peso de la mentira que había llevado durante tanto tiempo. Pero también sintió una punzada de temor y preocupación por las consecuencias de su engaño. Alejandro, al enterarse de la verdad, se sintió traicionado y confundido. Había confiado en Rosaura con todo su corazón, sin sospechar que ella ocultaba secretos tan oscuros. Se sintió herido y engañado, incapaz de comprender cómo pudo haber sido tan ingenuo. Para Rosaura, la revelación fue un golpe doloroso que la obligó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Se había permitido enamorarse de Alejandro, sabiendo que su amor estaba construido sobre una mentira. Ahora, se veía obligada a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sin importar cuán dolorosas fueran. A medida que la verdad se extendía y las consecuencias de sus acciones se hacían evidentes, Rosaura se encontró en una encrucijada. Sabía que no podía desviarse de su trabajo, que aún tenía que resolver el misterio del robo en el ubre y enfrentar a aquellos que estaban detrás de él. Con el corazón lleno de remordimiento, pero también de determinación, Rosaura se preparó para enfrentar las difíciles decisiones que aún estaban por venir. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que debía enfrentarlo con valentía y honestidad, por el bien de todos los involucrados, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad. Con el peso de la verdad sobre sus hombros, Rosaura buscó a Alejandro, decidida a enfrentar las consecuencias de sus acciones y ofrecerle una explicación honesta y sincera. En un rincón tranquilo de la ciudad, Rosaura se sentó frente a Alejandro y le contó toda la verdad. Le explicó cómo había asumido la identidad de Rosaura para infiltrarse en la familia y resolver el misterio del robo en el ubre. Reconoció sus errores y le pidió perdón por haberle ocultado la verdad. Alejandro escuchó en silencio, asimilando las palabras de Rosaura con una mezcla de sorpresa y confusión. Se sintió herido por la traición, pero también conmovido por la sinceridad de las palabras de Rosaura. Sabía que había sido engañado, pero también comprendía las razones detrás de sus acciones. A medida que Rosaura continuaba hablando, sacó de su bolso las pruebas que había reunido durante su investigación, documentos, fotografías, testimonios de testigos. Le mostró a Alejandro cada detalle, cada pista que había descubierto en su búsqueda de la verdad. Alejandro examinó las pruebas con atención, asombrado por la cantidad de información que Rosaura había recopilado. A medida que estudiaba los documentos, una chispa de determinación brilló en sus ojos. Se dio cuenta de que tenía la oportunidad de hacer justicia y limpiar el nombre de su familia. Con el corazón lleno de gratitud y determinación, Alejandro prometió ayudar a Rosaura en su misión de resolver el crimen. Juntos, se sumergieron en el caso con renovada energía y determinación, dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la verdad. En medio de la oscuridad y el caos, Rosaura y Alejandro encontraron una nueva conexión basada en la confianza, la honestidad y el deseo compartido de hacer lo correcto. Juntos, se embarcaron en el último capítulo de su aventura, listos para enfrentar el desafío final y descubrir la verdad que tanto ansiaban. El reloj marcaba la medianoche cuando Rosaura y Alejandro se encontraron frente al majestuoso lubre, el escenario final de su búsqueda de la verdad. En la oscuridad de la noche, el museo parecía tomar vida propia, sus paredes susurrando secretos ancestrales y misterios por resolver. Con determinación en sus corazones y las pruebas en sus manos, Rosaura y Alejandro se adentraron en el museo, listos para enfrentarse a aquellos que estaban detrás del robo que había conmocionado a la ciudad. Las sombras se alargaban a su paso mientras avanzaban por los pasillos de lubre, que daba paso acercándolos un poco más al corazón del misterio. Sus corazones latían con anticipación, sabiendo que estaban a punto de enfrentarse a la verdad que tanto habían anhelado descubrir. Finalmente, llegaron a la sala donde se encontraban las valiosas pinturas que habían sido robadas. Allí, entre las obras maestras del arte, encontraron a los verdaderos culpables, los miembros de la familia adinerada, aquellos en quienes habían depositado su confianza. Las revelaciones fueron impactantes. Los miembros de la familia habían urdido un elaborado plan para desviar la atención de sus propias fechorías, sembrando pistas falsas y engañando a todos los que los rodeaban. Pero Rosaura y Alejandro habían descubierto la verdad y estaban decididos a enfrentar a los culpables con la fuerza de la justicia. En una confrontación épica, Rosaura y Alejandro confrontaron a los culpables, exponiendo sus crímenes ante el mundo. Con la verdad finalmente revelada, la justicia prevaleció y los responsables fueron llevados ante la ley para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Al final, Rosaura y Alejandro se encontraron uno en brazos del otro, unidos por la adversidad y la determinación de hacer lo correcto. A pesar de los desafíos y obstáculos que habían enfrentado en su búsqueda de la verdad, habían prevalecido, demostrando que el amor y la honestidad eran más fuertes que cualquier mentira o engaño. Mientras contemplaban el amanecer sobre el horizonte de París, Rosaura y Alejandro sabían que su aventura aún no había terminado. Pero juntos, estaban listos para enfrentar el futuro, sabiendo que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y así, en el brillante resplandor del nuevo día, comenzaron un nuevo capítulo de su historia, llena de amor, verdad y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Juntos, enfrentarían el mundo con valentía y determinación, sabiendo que mientras estuvieran unidos, nada podría detenerlos. Mientras la luz del amanecer bañaba las calles de París, Rosaura y Alejandro se encontraban en un estado de incredulidad y asombro. Aunque habían logrado exponer a los miembros de la familia adinerada como los autores intelectuales del robo en el ubre, una revelación aún más impactante estaba por llegar. En un giro sorprendente del destino, la verdadera Rosaura, la mujer cuya identidad había usurpado, emergió de las sombras para enfrentarse a ellos. Con una mirada fría y desafiante, confesó haber planeado meticulosamente cada detalle del robo, manipulando a todos a su alrededor para lograr sus propios fines oscuros. Rosaura y Alejandro se quedaron sin aliento ante esta traición devastadora. Habían confiado en la falsa Rosaura, nunca sospechando que ella sería la verdaderamente maestra detrás del crimen. Se sintieron traicionados y engañados, incapaces de comprender cómo habían sido tan ingenuos. Mientras la verdadera Rosaura se burlaba de ellos con arrogancia, Rosaura y Alejandro se miraron el uno al otro con determinación. A pesar de la traición que habían sufrido, sabían que debían detenerla y llevarla ante la justicia por sus crímenes. Con valentía y determinación se enfrentaron a la verdadera Rosaura, enfrentándola en un enfrentamiento épico de voluntades. A pesar de sus artimañas y engaños, la verdadera Rosaura fue finalmente derrotada y llevada ante la ley para enfrentar las consecuencias de sus acciones. A medida que la verdad finalmente salía a la luz y la justicia prevalecía, Rosaura y Alejandro se encontraron unidos una vez más, fortalecidos por la adversidad que habían enfrentado juntos. Aunque habían sido traicionados y engañados, habían demostrado que el amor y la honestidad eran más fuertes que cualquier mentira o engaño. Mientras contemplaban el amanecer sobre la ciudad de París, Rosaura y Alejandro sabían que su aventura aún no había terminado. Pero juntos, estaban listos para enfrentar el futuro, sabiendo que mientras estuvieran unidos, podrían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y así, en el brillante resplandor del nuevo día, comenzaron un nuevo capítulo de su historia, lleno de amor, verdad y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Juntos, enfrentarían el mundo con valentía y determinación, sabiendo que mientras estuvieran unidos, nada podría detenerlos.